Sonora Pride, ahora bienvenido, y Raúl Encinas, bienvenido Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Raúl, pues primero tú estuviste en la marcha el sábado, ¿verdad? Sí, claro que sí, México en Acción Sonora, estuvimos presentes en esta manifestación a favor de la vida y la familia. Han endurecido el mensaje contra las diputadas y morenistas, Raúl, ¿por qué? Es el mismo mensaje de siempre, desde que estaba el anterior gobierno, salimos a marchar en 2015, aquel 25 de julio, en el cual queríamos que la familia fuera protegida, que los hijos, con esta ley general de niñas, niños y adolescentes del 2014, no le quitara la patria potestad a los papás sobre los hijos, que así lo es, así está. La ley general de niñas, niños y adolescentes le ha quitado la patria potestad a los papás y es el Estado el que decidirá sobre la educación y qué formas de educar a nuestros hijos. Con esto, el Estado se está arrogando la posibilidad de educarlos. Eso es lo que nos queríamos. Y en el nuevo gobierno también se han introducido estas políticas públicas, que no son nuevas, son de 1995, que empezó, bueno, perdón, de 1994. Yo tengo, estudiando la ONU desde 1985, pero específicamente Bill Clinton, en la cumbre de Pekín, estableció todas estas políticas públicas para los países como son el aborto, la eutanasia, las drogas para fines recreativos, y lo grave, quitarle la patria potestad a los papás sobre los hijos. Es el mismo discurso que traemos desde siempre. No, pero ahora con nombre, me refiero que ahora con nombre y apellido. Pues decimos que no vamos a votar por gente que esté a favor del aborto. No podemos inventar derechos. Los derechos ya están establecidos. Los derechos humanos, universales, ya están establecidos. Y el Estado tiene la obligación, el deber ético, jurídico, etcétera, de garantizarlos. Y ahora por eso van dirigidas directamente, valga la redundancia, contra diputadas. El mensaje es... Alguien les puso nombres y todo. Nosotros decimos por... Si va con aborto, no te voto. Así, directo. Si va con aborto, no te voto. Así es. Y también con matrimonio igualitario, ¿no? Igual. No existe el derecho al matrimonio. Ni siquiera para las parejas heterosexuales. Es un contrato y es porque el Estado determinó poder proteger el núcleo más importante de la sociedad, que es el matrimonio. Y ahí se abre las posibilidades a ciudadanía. A ver, Raúl, se está cortando. A ver, a ver, disculpa, porque ahí está. A ver, ¿me estás por ahí? Sí, así estoy. Adelante. ¿Se abre la posibilidad de qué decías? No, a ver, voy a retomarlo de nuevo, por favor, para tener una nitidez y claridad y darle ya la palabra a Diana por escuchar ahí las dos versiones de lo que está ocurriendo. Son manifestaciones sociales ambas válidas de lo que está ocurriendo ahí en la calle en Hermosillo y de lo que sucedió el sábado. Insisto que hay ya nombre y apellido. Y dice, si va con aborto, no te voto. Así directamente. Y no existe derecho al matrimonio para perderejas del mismo sexo. A ver, voy con Raúl Lencines, adelante, por favor. De nuevo, Raúl. Me decías, adelante, por favor. Por eso el Estado... Sí, adelante. Me decías, adelante. Por eso el Estado se abre a la posibilidad de proteger el núcleo más importante de la sociedad, que es el matrimonio. El matrimonio entre hombre y mujer que trae la posibilidad de nuevos ciudadanos. Y se está cerrando esa brecha por políticas públicas de la ONU y algunos políticos de nuestro país, algunos funcionarios, por ejemplo, Jorge Alcos, secretario de Salud, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, están introduciendo estas políticas públicas que nos golpean, en este caso, en el Estado de Sonora. Y hemos alzado la voz para que se sigan garantizando los verdaderos derechos humanos. No pedimos más únicamente ello. ¿Cómo ves, Adriana, esta situación? Ya directa. Pues sí, no sé cómo que otras ganen sus derechos, le quita derechos a ellos. No sé cómo lo ven así ellos. Y sin embargo, lo que están haciendo ellos sí nos afecta en nuestra vida. Pues en nuestro desarrollo, en nuestra seguridad, en nuestra libertad. Y pues lo bueno de estas manifestaciones que hacen estos señores es que se trae a la mesa el debate y uno puede, en las calles, en el trabajo, con sus amigos, sale el tema y entonces empiezas a platicar y cada vez más gente se convence. También para que vean los políticos que los grupos religiosos ya no tienen tanto poder como tenían antes. A pesar de haber mucha gente, este es un grupo de poder a final de cuentas y para ser un grupo de poder había muy poquita gente. Y... Lo que dicen de las diputadas, yo personalmente conozco a Wendy Briseño, ¿no? Que es una persona con una calidad ética y moral que ya quisiera cualquiera de estos líderes tenerla. Entonces, no sé de qué están hablando cuando están protegiendo a la familia. Yo también tengo familia. ¿Cómo me protegen a mí? ¿Tául? ¿Qué tal? Lo mejor para una sociedad. Nosotros tenemos la libertad de expresarnos. Lo hicimos. La gente acudió. La gente que quiso, a pesar de la amenaza de llegar a las lluvias, la gente salió. Muchas de ellas quizá no, por la posibilidad de llover. Pero ahí estuvimos presentes, dando un mensaje claro, contundente. Lo que queremos no es quitarles libertades a nadie. Ahí están garantizadas en los 29 artículos iniciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de nuestro Estado. Ahí están. Y nosotros no tenemos el poder de otros para que esos medios inunden las noticias de otras manifestaciones. A nosotros no nos tomaron en cuenta. Fuimos más de 100 ciudades en México que salimos casi 600 mil personas en nuestro país que en Estados Unidos también salieron, hicieron lo propio, para defender esta agenda internacional. Se estén tocando los apócrifos, los falsos nuevos derechos humanos. Y lo que queremos es garantizar los verdaderos, los auténticos, los que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que están garantizados en nuestra Constitución. Es un arrebate. La tutoría de la patria. A ver, Raúl, se sigue. Se sigue cortando. No sé dónde estés, pero la comunicación se está interrumpiendo. ¿Me escuchas por ahí? Sí, yo estoy escuchando muy claro. Adelante, por favor, de nuevo me decías para cerrar. Y, Kiko, a ver, me decías. Que nosotros estamos garantizando absolutamente todos los verdaderos derechos humanos, los que están determinados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ustedes los verifican, ahí están los verdaderos derechos humanos. No estamos inventando derechos. A nadie se le está quitando la libertad. Tenemos garantizados en los 29 primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las garantías individuales. Y ahí están, en plenitud. Únicamente se están queriendo imponer nuevos derechos por la agenda internacional anti-vida y anti-familia. Es lo único que nos estamos manifestando. Adriana. Pues el discurso que trae el Señor es un discurso de odio, abiertamente. Aunque lo quieran disfrazar de amor, religión, paz, a final de cuentas, los que estamos siendo discriminados somos nosotros. Y a ellos no les importa. Dice que no pueden hacer nuevos derechos, siendo que el matrimonio es una cosa que ha ido evolucionando durante los tiempos. Matrimonios interraciales no se permitían antes, por ejemplo. Y nadie les dijo que quieren darles nuevos derechos a las parejas interraciales, ¿no? Entonces es ilógico lo que está diciendo este señor, porque en realidad los derechos no los tenemos garantizados así como él los dice. Tenemos otros derechos que ganar y que nacen a partir, a raíz del matrimonio. No estamos inventando nada, no queremos nada nuevo. Queremos exactamente lo mismo, no queremos más. Entonces, no sé, pues, no me puedo imaginar la familia de este señor, su familia, que sean homosexuales, por ejemplo. No sé si pueda platicar una anécdota personal acerca de lo que es el amor y lo que es el odio. No sé si la pudiera platicar. ¿Cómo dices? Sí, claro. Hace muchos años, ¿no? Yo salí del clóset, con la primera que salí del clóset fue con mi mamá. Y yo en ese entonces tenía una novia que quería mucho y ella confesó en su familia y le fue muy mal, muy mal. Le dijeron de todo. La acusaron de todo. La maldijeron como no tienen ni idea. Entonces, yo cuando fui con mi mamá, iba con ella, ¿no? Y ya, pues, me agarré. Yo iba llorando. Y, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues, soy lesbiana. Y, pues, Mariana es mi pareja. Mi mamá se levantó, me abrazó y me dijo, si tú la quieres, ella también va a ser otra hija para mí. Ese es el amor. Y este es el odio. No puedo imaginar a la familia de este señor, a la familia homosexual, porque todos tenemos homosexuales en la familia. Así que no puedo imaginar a la familia. Que me imagino que ni ha de conocer a nadie. ¿Quién le va a decir a este señor que es homosexual en su propia familia? Entonces, esta es la diferencia que queremos hacer contra esto. Raúl. Estamos en un mundo en el cual todo mundo tiene que convivir y respetamos cualquier orientación sexual de cualquier persona. No la respeto. Estamos hablando aquí de derechos, no de sentimientos. El Estado no viene a regular sentimientos. Cada quien estaría en su vida y no podemos meternos a la recámara de absolutamente nadie. Aquí estamos hablando de derechos. Y ayer México, perdón, el sábado México demostró que con paz, alegría, no se vive solo en la recámara, señor. Y esperanza, nosotros podemos hacer un mundo mejor. Tenemos los mejores deseos para todos los mexicanos, para nuestra patria que necesita la tranquilidad, la estabilidad, no droga, no violencia. El aborto es un genocidio y lo tenemos que entender como tal. Si una sociedad no entendemos que el aborto es un genocidio, estamos perdiendo el horizonte de nuestra vida. Y lo que queremos es paz, queremos tranquilidad en nuestro país y por eso salimos a marchar, para dar esperanza a esta nación tan golpeada por la violencia y la delincuencia. Salieron para imponer ideas a otras personas que no van a ganar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya opinó al respecto. Y esa es la palabra que cuenta, que en su desesperado esfuerzo, diputados mediocres y ciudadanos mediocres se estén obstaculizando el ganarlo sin amparo, porque aquí nos podemos casar cualquiera. Nada más que los homosexuales lo tenemos que hacer mediante amparo. Y pues, si a ustedes siguen haciendo ese intento mediocre para obstaculizarlo, pues mira, no están ganando nada. Pues esto se va a hacer, esto se va a lograr. Y nadie nos va a impedir. Para cerrar, Raúl. La Suprema Corte determinó en marzo de este año que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad no necesariamente puedan considerarse delito. A ese nivel estamos llegando a nuestro país. Acaba de determinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está autorizando la cocaína para finas recreativos. Eso está usando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que queremos es un México con esperanza y con la posibilidad para que todo mundo pueda actuar según el marco de derecho. Es lo que desea. Para cerrar. Tal vez, ojalá no sean hipócritas al respecto, ¿no? Los líderes religiosos, y ya no digo de la Iglesia Católica, ¿no? De varias religiones han salido involucrados, pero en grandes cantidades, en escándalos de pedofilia enormes. O sea, las casas hogares hablan acerca del aborto como si dejando nacer un niño ya se preocuparan por él. Pues en México hay medio millón de huérfanos y 30 mil niños menores de 12 años viven en las calles. Los orfanatos, como el 60% de los orfanatos se han encontrado abusos contra los niños. Entonces, la preocupación, que le llegue más allá, señor Raúl, que le llegue más allá la preocupación por los niños, por la familia. No nada más en un discurso hipócrita de moral. Raúl, ¿quieres decir algo más para cerrar ya? Mil organizaciones que salimos a marchar el sábado pasado. Estamos trabajando por los migrantes, trabajamos por las casas hogar para adultos mayores, trabajamos por los menores de edad. Incansablemente, muchas de estas organizaciones por mujeres solas, mujeres abandonadas, golpeadas. Las llamadas al 911 en el estado de Sonora están colapsadas por mujeres que necesitan de nuestra atención. En eso estamos trabajando día a día, todos los días, 365 días del año, dando lo mejor de cada una de las organizaciones por apoyarlas a mujeres y hombres de todas las condiciones, niños, adultos y personas adultas mayores. Muy bien. Pues se queda ahí. Les agradezco mucho a los dos. Muchísimas gracias. A Raúl, como siempre. Y el espacio se queda abierto para escuchar a ambas partes, que cada quien tiene, por supuesto, su postura. Y este espacio se queda abierto. Gracias, Raúl. Que viva México. Gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos, por supuesto. Y bueno, comentarios corto y vuelvo para volver con los héroes verdes y comentarios de la audiencia.